Si me ven llorando, si me ven tomando Es una mentira que se esté diciendo pronto pasará Ya no puedo más ¡Nazis! Los Puro Vida Porque no es el arco ni la flecha ¡Es el indio! ¡Carajo! Quien quiera perder su tiempo Que me aconseje ¡Oíste, Chetumay! Ya me desgaste los labios Vaciando muchas botellas Costumbre que coge a diario Pa' no recordarte Pa' no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira que se esté diciendo pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción me hace doler el pecho Ya no puedo más Solo el que lo sufre es el que le entiende Es herida fatal Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira que se esté diciendo pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción me hace doler el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Maldita canción me hace doler el pecho Nadie sabe cómo la pienso Nadie vivió lo que yo viví Si ella era mi vida entera Ya no puedo más Ya no puedo más Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira que se esté diciendo pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción me hace doler el pecho Ya no puedo más Solo el que lo sufre es el que le entiende Es herida fatal Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira que se esté diciendo pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción me hace doler el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más La trilogía del sabor Bucky Jarrín Y los nazis Producción Escaluña Internacional Y talentos de barrio ¿Para qué vas? Ahí quedó Salud Salud